Colombia es un país con democracia defectuosa, según un ranking de The Economist. El reconocido medio periodístico inglés realizó un análisis que dejó al país mal parado en términos de la solidez de la democracia, con un bajo puntaje en esa materia. En casi todos los años diferentes mediciones y rankings han destacado que Colombia tiene cosas por mejorar en cuanto a la solidez y reputación de su democracia, institucionalidad y transparencia. Y aunque no se trata de las posiciones más desfavorables, en uno de los informes más recientes emitidos por la Unidad de Inteligencia del Medio de Imperioísmo The Economist, Colombia experimentó un descenso en la clasificación de democracias del mundo. Con un puesto 55 entre 165 países analizados, el país resultó catalogado como una nación con una democracia defectuosa, con una puntuación de 6,55, varios puntos porcentuales menos que en 2022 y con una pronunciada diferencia de cara del 7,1 que se obtuvo en el 2019, como se reportó también en el diario económico nacional La República. Dicha clasificación se encarga de mostrar un diagnóstico en los sistemas políticos de la mayoría de los países posibles. En su última medición se evidenció que la cabeza la tienen países como Noruega, Nueva Holanda e Islandia. Incluso Costa Rica en atención a una meticulosa valoración de aspectos como los procesos electorales, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la libertad de civiles y la cultura política. La revelación más controvertida fue que, según el ranking, Uruguay y Costa Rica sobresalieron en América Latina como las democracias más sólidas de la región, aunque no entran en los primeros diez lugares. Ostentaron puntuaciones de 8,66 y 8,29 respectivamente y se posicionaron en la categoría de democracia plena. En contraste, Chile experimentó un declive en su clasificación de manera que pasó de un estatus de democracia plena a una con defectos. Los conflictos internos en Colombia bajaron el puntaje. De acuerdo con el estudio, el país quedó calificado dentro del grupo de las democracias frágiles o Play With Democracies, en virtud de las muertes causadas por conflictos internos que no han podido ser contrarrestadas por la institucionalidad. Otra media docena de países clasificados como democracias defectuosas se enfrentan a conflictos internos, incluida la guerra de bandas de mayor o menor gravedad, entre ellos Brasil, Colombia, Indonesia, Jamaica, Filipinas y Tailandia, con un número de muertes anuales superiores a 100, con un amplio margen en algunos lugares, añadió el informe. De tal manera, Colombia resultó en ese mismo estudio como una nación insegura. Textualmente y en consideración de los datos que citó el medio inglés de Harvard Conflict y Event Data Project, una organización que cartografía y analiza datos mundiales sobre delincuencia y conflictos, las estadísticas confirmarían serios problemas de seguridad. Tres de los diez países más peligrosos del mundo se encuentran en la región. México ocupa el tercer lugar, Brasil el sexto y Colombia el décimo. No es de extrañar que la preocupación por la delincuencia y la violencia en la región sea una de las más elevadas del mundo. Según una encuesta realizada en diciembre de 2023 por la encuestadora Ipsos, seis países latinoamericanos se encuentran entre los diez primeros de los 29 países encuestados, en los que los ciudadanos afirman que la delincuencia es su principal preocupación, describió The Economist. Al respecto, el politólogo e internacionalista Mateo Amaya destacó en entrevista con la República que el conflicto interno entre grupos armados en Colombia incide negativamente en el funcionamiento del gobierno, especialmente en la periferia del país. Aunque el Democracy Index de The Economist no está orientado a exponer las cifras sobre violencia de conflictos, sí busca establecer una relación entre estos fenómenos y el peso de la autoridad institucional y sus resultados en los procesos electorales. Un ejemplo claro para dicho análisis es el del Salvador que demostró una caída en este índice de democracia, pues aunque ha mejorado su seguridad y presumiblemente ha solidificado el dominio gubernamental, se ha descrito como un gobierno cada vez más autoritario con el intento de la elección del presidente Nayib Bukele, en detrimento de las libertades democráticas según la perspectiva del ranking. Música Música